La oportunidad Atención Se va a dar la partida 1200 metros, partida Salieron los participantes En rodó El jinete Rodó jinete ya en el momento De la salida, viene por dentro el cobayo Jorge Arnés, con el cobayo Speed Racer, a luchar la primera Posición, domina Speed Racer, que rodó Fue jinete del platino, el tordillo El del platino rodó, el del platinado El número 6, está dominando Speed Racer La carrera en el segundo puesto Corre Jorge Arnés, en el tercero avanza El cobayo Lord Black, en el cuarto lugar Está avanzando por la parte central De la cancha, el cobayo, el impetuoso Otro que rodó Fue también el jinete del cobayo New Avalanche Cuando domina Speed Racer, la competencia Sacó cuatro cuerpos, Speed Racer domina En el segundo, corre Jorge Arnés Que ataca por fuera, mientras tanto Lord Black viene en el tercero y el impetuoso Se mejora desde el cuarto cuando Entran en la recta final Speed Racer está dominando La carrera Speed Racer Adelante el caballo Sin guinete viene molestándolo Hacia adentro, domina Speed Racer Y avanza Jorge Arnés Ahora por la parte exterior Pero Speed Racer ya sorteó El inconveniente con el tordillo Y se viene a ganar La cuarta carrera del programa El caballo Speed Racer El número cuatro Para el segundo Jorge Arnés Ganó Speed Racer Segundo Jorge Arnés Tercero llegó el impetuoso En el cuarto y último lugar El caballo Lord Black Prueba sometida Observación En el momento de la salida Rodaron los jinetes Del platinado El número seis Y de New Avalanche El número siete Y de New Avalanche